Top 5 de las malas prácticas en el teletrabajo El teletrabajo es una herramienta que flexibiliza la operación de las unidades empresariales y trae consigo un sinnúmero de beneficios. Sin embargo, al desarrollarlo, es necesario evitar estas 5 malas prácticas. Número 5. Exceso de distractores Cuando estamos en casa es común encontrar un sinnúmero de elementos diseñados para el descanso o el entretenimiento. La cama, una silla cómoda, el televisor, libros o juegos de mesa. De igual manera es común que haya muchas actividades pendientes por hacer. Limpiar la casa, alistar la ropa, darle la comida a los niños o hacer arreglos. Estos elementos y actividades pueden distraernos fácilmente de nuestras actividades laborales si no organizamos nuestro tiempo. Número 4. Elegir un lugar inadecuado de trabajo La cama o la sala de tu casa no son lugares adecuados de trabajo. Es necesario que el teletrabajador desarrolle sus labores en espacios que garanticen comodidad y condiciones adecuadas para la productividad. Número 3. No realizar pausas activas Muchas veces los colaboradores sienten que el teletrabajo implica más carga laboral, por lo que en su afán por resolver todo en un día, olvidan cuidar su salud y realizar pausas activas. Número 2. No poner límite a la jornada laboral Aunque la mayoría de las organizaciones tienen unas jornadas laborales claramente estipuladas a nivel contractual, hay quienes las sobrepasan o se exceden dando respuesta a solicitudes fuera de su horario laboral, desequilibrando el manejo del tiempo de asuntos personales, lo cual con el tiempo lleva a la frustración. Número 1. Interrupciones permanentes Para los seres que amamos, el hecho de que estemos en casa es muy valioso, por lo que resulta natural que las personas de nuestro entorno nos interrumpan de manera constante durante el desarrollo de nuestras labores e incluso pueden vincularse a nuestras reuniones en videollamada de manera inesperada. Quienes hemos sido teletrabajadores, con seguridad pudimos identificarnos con alguna de estas situaciones. Lo importante es tratar de evitar estas malas prácticas, pues el teletrabajo debe mejorar la calidad de vida de los colaboradores y no debería ser una experiencia amarga. El teletrabajo debe mejorar la calidad de vida de los colaboradores